... Estamos en Soledad Atlántico, la tierra donde se hacen las mejores butifarras. Es la comida típica de aquí. Maestro Pacho, tenga la gentileza y nos explica cómo nació esa lindísima canción suya y que tiene por nombre La Butifarra. Venga. Bueno, La Butifarra de Pacho. Eso, su nombre original es El Brazalete. Pero resulta que una vez llevamos allá a la casa, o yo le he ido a la casa mía, tuvimos una siesta y entonces... ¿A quién llegó? A Billo. Ah, ya. Entonces Billo... Billo, el director de la famosa artista, Billo Prometa. Enseguida él vino a lo que dio La Butifarra y esto... Esto está sabroso. Y yo dice, ¿cómo se llama? No, usted sí se llama La Butifarra, pero bueno. ¿Y cómo hace? Yo no sé, pero La Butifarra es una cosa muy agradable. Y yo entonces me dice, ¿tú lo haces? Y dice, no, 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 yo no hago La Butifarra. ¿Y oye? Entonces Billo, dice, entonces... Digo que La Butifarra... Que el pobre no se llamaba La Butifarra, sino La Butifarra de Pacho. La Butifarra, sino La Butifarra de Pacho. Esta es la figura actual del maestro Pacho Galán. Al pie de tu ventanita rosada, te dije, ¡ay, cosita linda, mamá! ¿Por qué no me harás tus besos, mi vida? Y bailemos, mirecumbe, pa' gozar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita. Soñaba que te besaba, ¡ay, cosita linda, mamá! Es un placer para mí que estos amigos hayan venido hasta aquí para que yo les haga estas declaraciones sinceras, desde luego. Mucha gente dice que el maestro tiene 80 años, otros dicen que tiene 90, otros que tienen 75. Hoy apareció una edad, 66 años. Maestro, ¿realmente cuántos años tiene y dónde nació usted? Bueno, yo estoy plantado ahora en 66, de ahí no paso.